¡Suscríbete al canal! 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 Ok, 95.5 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, dime salchicha en el orto ¿Dónde andamos? Llegando al galponete Perfecto, yo me voy a cambiar ropa Para metértela en el ojete ¿Pero de qué hora hay vestido? ¿Yo? No, igual que estoy, nada más me voy a cambiar pelo Dale, dale, compa Mira cómo salto A ver, no te vi Uy, casi, eh, estuviste cerca, acordate que no hay meca El pez no te va a arreglar nadie, ¿me entendés? No me la conté, la concha, bien de tu madre, tengo que ir al hospital ahora Uy, no me la conté Te la cuento con un número y todo, brother Mirá que no hay médicos, brother Tan de huelga Pero es tan horma, la puta esa Y si te querés sacar el estrés, vas arriba del tequila Donde te caigas trompadas, aquella vez Y ahí, te sacas el estrés Perfecto, dirigillo, compa Chupame bien los dos huevos Dale, cuando quieras, vení avísame, eh Te bañaste hoy Pero, o sea, no hay médico, pero está Marta, ¿o no? Está Marta, pero no te saca el estrés de Marta, ¿me entendés? No me la conté ¿Pero por qué tengo estrés, amigo? ¿Estás full estresado? Y sí, escuchá Vas arriba del tequila, ahí en el coso boxeo, ¿viste? Y ahí en el centro En el agujero ese, ahí se te va el estrés bastante rápido Copón El agujero de ella se me va bastante rápido ¿Qué onda? Sí, sí, y a mí en tu vieja Vení en el pon para que le des la llave a Carlos Pero bueno, eso no importa Y dame la llave del otro Uy, pará, me chocaste Dale, dale Arriba la mano Valorá vida Valorá vida Está haciendo el quemado supa Ah, bueno, listo, chau ¿Qué hubo, patrón? Me dice Hoy te quiero a ti, no quiero a otro Uh, está toda la mulchedumbre acá Valorá 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 It's up, alguien A ver si me llegó el pedido del ratón Pérez Ché, esto me llegó el pedido del ratón Pérez Eh, bueno, ¿qué iba a hacer yo? Me olvidé qué iba a hacer, amigo Me hacían acordar qué iba a hacer Ché, ¿llevamos metanfetamina? Puede servir, eh ¿Para qué? Para que se tiene más gotis La verdad Che, no, no, no puedo entrar, amigo La cuchilladora Vengan toda la puerta que lo di llave ¿Saben por qué no pueden entrar? Porque la otra vez sin querer la vendí Y la volví a comprar yo mismo Entonces habrán sacado toda la... Sos un pelotudo Entren, entren ¿Pero dónde está? En el galpón Cabeza de pene Ahí está Entren Entren así la de llave ¿Por qué hablan de Coscu? ¿Qué tal en el chat el Coscu? Me dice Ay, te quiero a ti No quiero a otro No, olvídate Fluqueó ¿Me puedo sumar? Amigo, ¿están acá adentro? Che, ¿están acá adentro? No escuchan a nadie Tira a Bugatti Tira a Bugatti Hola, hola ¿Me escuchan? Solo yo, solo yo Creo que solo yo estoy aquí ¿Quién? Les digo, espérate Uy, está facha, bro Vamos a hacer ¿Qué pasó los números? Está facha, sí No, pero yo... Ya les avise que se cargan a la puerta, eh Va, le voy a pegar un batazo a Carlos Le voy a pegar un batazo a Carlos Ya vengo, tío What the fuck, amigo ¿Se me reunió todo? Uy, amigo, se me huyó todo Uy, no puedo, eh No puedo, voy a tener que hacer la de la pestaña McLean, eh La pestaña McLean Bebe Ahí está, pa ¿Para qué te pensás que soy hacker yo? No, no, eh ¿Tenés llave, vos? Amigo, ¿qué pasó con la llave? Se rompieron ¿Salió? Ah, no ¿Tienen todas las llaves ya? Falta el México ¿Dónde está el oro de la pata ese? Está Koku ¿Qué onda, Koku? Ah, me he perdido Ah, Koku, ¿de verdad? ¿Desde cuándo se pasa por mi chat ese hijo de puta? Díganle que si lo cruzo, lo arranco a los bifes Eh, ¿cómo estás? No te preocupas Estoy acá, amigo Todos tienen llaves No, no, falta Falta México y creo que Chicloso Eh Ok Sí, les dije que se pegaron a la puerta Ahí están ¿Qué dijiste? No le entendí un choto lo que dijo Ahí te di ya el oro de la pata No digas mi nombre Que me van a llevar perpetua Ah, bueno Uno Arre Escuchame Caballero Escuche, caballero ¿Tener balas de pistola? ¿O no tener? Sí, tengo ¿Van a llevar a 47 y pistola? Lleven ahí, ahí, ahí Molotov todo Así que lleven Vamos hasta la Armados hasta la pija ¿Cuántas? ¿Cuántas vales a que acá agarro? Usualmente De acá, para llenarla Tres Si querés llevar una más por la duda Lleva Total Tenemos como 300 ahí Ote, tirate un paso Bueno, me voy a cambiar yo muchachos Mientras tanto Alguien más que se tenga que cambiar Me voy a cortar pelo igual A cortar pelo A poner peluca 95 Ah, le decía por radio 95.5 Cabeza de chicharito 95.5 Un segundo Viste que te dije Que esa persona Que quería Que tenía plata para dar O que quería ver Si le vendíamos armas ¿Querés que le diga que sí? ¿O qué onda? Y dale Pero ¿Para ahora decimos? No, no La última después le digo Claro Sí, sí, sí Obvio No hay problema Correte negro Voló la pata Ahí está Bueno Bueno, me voy a cambiar ¿Eh? ¿Dónde mierda me cambió? Voló la Brawler Es una Esta camioneta Es una camioneta Muy piola Que nunca la usé Y eso que la tengo Fue una de mis primeros autos Que me compré Pero tengo un par de autos Aguirre al pedo Va muy rápido Nada más que frena Para el orto Tiene un poco de Caballos de fuerza De más ¿Sabes? Pero cuando Lo sabes usar Y lo sabes arreglar Las máquinas andan solas Perra Es como Si tuviera vida propia ¿Sabes? ¿Cómo me saco el estrés? Arriba del tequila ¿Hay alguien más con estrés? Yo voy a buscar En la tienda de ropa Que siempre vamos ¿La de la playa? ¿Cuál? La que está Cerca de la playa Pero no de la playa No sé si me explico La que está por el estadio Al lado del garage Te mando a ver Te mando a ver Te mando a ver La posición de cada uno La sabemos Así que Que sea lo que Dios quiera Pa Que sea Lo que Dios Quiera Pa ¿Qué dicen ustedes? Guacho ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? ¿Vean que si caemos? Puede ser que estemos Perpetua Depende de la información Que tenga la poli De nosotros Porque obviamente Vamos a vestir Otro color Para que no sepan Que fuimos los rosas Que mataron a Power ¿No? Porque ahí caemos Perpetua de una ¿Cuál era la tienda? Tienda de O te tiraste un paso Y lo hacemos a tu modo La fe de Valbro Poca de ropa Poca de ropa ¿Saben cómo voy a ir, amigo? Mirá cómo voy a ir ¿Cómo mierda era? ¿Cómo era el primer día, amigo? Ahí está Era este Estoy reestresado, amigo Sí, me tengo que poner El primer edit Pero evolucionado, amigo La camperita acá Que estaba épica Esto, mirá ¿Te acordás, papu? ¿O no te acordás, papu? El Eddie de los balas Uh, los guantes Ah, no Para los anteojos Estaban bien, a ver Los anteojos Estaban bien Eran estos Ojo Pará, no El Eddie tenía Los anteojos blancos ¿Te acordás? Estos tenía El Eddie, amigo Si mal no recuerdo O no Y los guantes blancos Tenía Porque eran los guantes blancos ¿Dónde están los guantes? A ver, a ver, a ver A ver, a ver El Eddie, cuánto Bianco, papu Perfecto Irijillo, rey Y en un Dergir Por las dudas Me acuerdo que yo tenía La pistola En la pierna Pero Como voy a hacer un yate Puedo tener un chaleco O no A ver si no se boquea con 136 No, se re boquea Ojo Miró Upa Uh, no Medio que se boquea Un poco mucho Diría yo Sí, se re boquea La concha de tu madre Ojo Uh, amigo Soy un cyborg Muy cyborg O no No, no Mejor saben que voy a hacer Me voy a quitar la campera Amigo La campera Es muy Borda Boludo Tipo Es como muy Me ven Pero De acá a la china Pero ahí va Yo creo que ahí va O no Mirá O como el primer eddy El primer eddy Así Este chaleco es muy facho El primer eddy El primer eddy Voy a hacer Ahí Olvidate o no Ufa Amigo Este era el primer eddy Cubán Cubán Chain Chain Además quedan muy fachas Las AK 47 Si no tenés una mochila Nada Estoy ready Compa ¿Dónde estás? Así no vamos a caer el estrés Este me lo vi Cubán Chain Chain Dímelo Estorbo Arriba el tequila La Sisi ¿Qué andan ustedes People? ¿Qué andan haciendo Guacho ahí A estas horas De la noche Bro A la tienda Que vamos siempre Y se llampuja Más venimos a esta tienda Hijo de puta Súbete Perra idiota Vamos Perra Bueno A esta tienda Siempre vengo Con estos tíos Mirá Que ve mi stream Gil Dale 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 Vamos para Sacar el estrés ¿Dónde era el tequila? Me reescucho ¿Dónde era el tequila amigo? Ahí te marqué Ahí te marqué Bueno gente ¿Se acuerdan que dije Que después el wipe No iba a rolear más? O iba a rolear muy poco Bueno Ese muy poco Que iba a rolear Ya me estoy creando Un PJ Obviamente Mi prioridad Después del wipe Va a ser el IRL O sea Porque No voy a A tenerlo como Como prioridad Al GTA Pero bueno Estaba al pedo ayer Y me hice otro PJ Pa Bastante facha Bastante Bastante Facha Y bastante Bastante Distinto Lo único que digo Es que es blanco Blanquito Es blanquito Ojo claro Osuna Pero manejas como el ordo Boludo Mamá bro La puta madre Mejor manejador del norte Pero estamos en el sur Entonces no funcionan mis poderes ¿Entiendes? Son tiantes perra ¿Entiendes Méndez? Claro que sí Mira podemos ir al tequila O podemos ir a la tienda de café Esta aquí al frente Cualquiera de los lados Esta es Aquí bro Te pasaste Te pasaste No no al techo Me dijo ¿Así? O tenemos que entrar Che en el tequila ¿Es en el techo Donde está la pelea O tenemos que entrar adentro? No Donde está la pelea Justo en el techo Perfecto Mira 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 que facha que estoy Pa Podemos entrar pa fuera No amigo Estoy muy facha Amigo Así con el laca En la palda Muy facha Acá ¿Quieres darte de madrazos? Perra ¿Quieres darte de madrazos? Hijo de puta El estrés No lo vamos a bajar nunca Pero yo me agarro Los niños Che ¿A vos te estás bajando El estreno? Eh A ver Creo que no A ver No Che Pará ¿No estás robando el auto? No, no Uy Me cagué todo En el centro Mira que estoy pegando banda Gil ¿No es más fácil Entrar al tequila A la concha de tu madre? Sí Pero acá arriba No tenés que entrar No sabés si hay gente Acá te quedás acá Y listo Ah Mirá Me está bajando Me parece ¿Pero tarda bastante o no? No, no, no Es un toque ¿Qué onda ¿Nos besamos? Dale Ah Qué Qué Puntazo Que sos amigo Ah Pero pará Que tenés la bandana Boludo ¿Qué te pasa? Vos no G Rompete el pete Ahí palo Muchacho Rompete el pete Dale Perdón Me pongo una mano En la bandana Bro Mirá Tengo un agujero Le hice un agujero A la bandana Solo para poder poner Una mano Es más Esto me dé la mano De la suerte Así que hoy voy a ir a yate Con el habano en la boca Cuidate pa El Pepe Ariana Bailén Gracias por el Su Compañero Bueno Ya estoy Me falta un poquito a mí ¿Te gusta mi outfit? Perro ¿Te hace acordar a algo? Claro que sí Man Estaba vestido así Vos donde te recagué Trompada Vos donde te conocí O no Nada que ver Vos me estafaste La concha de tu madre No Vos me estafaste Me dijiste que estabas tocado Mentiroso hijo de remiputa Después lo vi en la cámara De acá Del Tiki Lala Déjame mentir Pelotudo Que vos me estafaste Una vez que te dije Que me venda un par de armas Yo fui Y no estaba ahí Me hiciste Da como 25 vueltas La concha de tu madre Siguiste Mirá como le pongo a shampoo No ¿Qué se hizo en el pelo? No Elvis Pre Elvis Tech Bueno Me tomo un atajo Muchacho No Guarda Guarda No 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 Amigo Literal Ojo porque ahí Casi te podés No no Es que Es que literalmente Soy un zombie Un poco de Sí sí De estrés Bueno Esperalo Esperalo Yo me voy al hospital Sí sí Dale Amigo Soy un zombie Soy un zombie Barricada Bro ¿Qué onda? El poder del bug Perra El poder del bug Estúpida perra Que da un Pelo de huevo calvo Muchachos Nunca Se tiren De tal altura Bro Porque puede terminar mal Bro Uh amigo Nos fuman ya Te pa Ey Gente bueno Pa Spoiler Estamos tan jugados Que no vamos a hacer Hoy Yate Mañana Human Pasado Banco Central Ahora De acá Que nos salga Son dos cosas Muy distintas ¿No? Pero Me van a robar Toda la Me van a robar Toda la camioneta Así que vamos a aprovechar Antes del wipe Y al edipa Y al edipa No le cae Ninguna Opoli Estaba Estaba hecho Estaba hecho Chínculas Picados 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 Yate 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 Y vamos a hacer Un yate Olvidaste Pa Estaba re De la dormición Pasa que ayer Había tenido El show Este Amigo Encima que estoy Re cero En forma Tuve El show Busita En streaming Tuve Levantado Desde temprano No había dormido Mucho Y encima Me quedé Como hasta las 6 de la mañana Jugar acá En stream Y después Me quedé Como hasta las 9 de la mañana Quedándome PJ Y ahí Hablando con los Pibes Boludeando Un toque Porque no Tenía sueño Y terminé Chope Hija Ni siquiera Es que no Tenía sueño Es que tenía sueño Pero viste Cuando tenés sueño Pero no querés dormir Porque si Alta paja Dormir ¿Dea? ¿A quién le daba Paja dormir? Mira liquidilla No me le daba Pajar ¿Quién está cerca Al hospital? Yo Estoy viendo Un elegy El del judío Sí Está cerrado Bueno muchachos Estamos todos ready ¿Están todos armados? Todos tienen No sé Molotov Todos tienen arma Todos tienen Acca Todos tienen Mosquete Todos tienen Todo Chaleco Dos chalecos Un bote cada uno Son ¿Qué tal? ¿Muy bueno man radio? No sé Pero para qué Activaron el PM De nuevo Boludo Bien ahí Hay una verga De jugar sin PM La rotonda La rotonda Como extraño La rotonda Siento como si hubiese Sido hace tres días Cuando todavía estaba En la rotonda Esa rotonda Está maldita Caballero No No tengo nafta Amigo La concha De tu madre Hay una nafterería Por aquí Hola penes Con penes Ya se me vino La pata La concha De tu hermana ¿Qué onda Bombón? ¿Qué onda Mamahuevo? El tren es estúpido No Amigo Un tren Chocó con otro tren Pero no chocaron Porque eran Dos trenes Trenes Ah si Tengo uno acá Tengo uno acá Redada Redada Abatido uno Abatido dos Abatido peirón Era re chill La radio Como nunca será Nuestra radio Abatido ocho Abatido ocho Tira un tiro Tengo uno acá Preguntando por copo Me bajo Silencio 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 en radio Que estoy en un interrogatorio Por favor muchacho Eh Agarro el shot Nazi Meléndez Nazi Muchacho Abatido la Por dos hamburguesas Yo tampoco Ese era el que me pegaba En la En la cárcel Ja Reputo Le pegaba a la cárcel Ja Le pegaba El pingo Pa' dentro No Era en la comisaría Ven que siempre Se va a la mierda Le pegaba los mocos A la espalda Y se lo cogía Nah Siempre te va a hacer La mierda Que negro Le pegaba un garchadón Le pegaban un violador A Negrito Le pegaban un violador Al Carlonga No pobre Es como si fuese Un niñito No Encima Le decís Pobre amigo Encima De negro Pobre Lo violaban En la cárcel No De shampoo Callate Tengo un auto de cuatro De mil dólares Seguro Seguro Lo robaste Negro De mierda Bueno Y se lo robé Seguro Negro Sucio Te veo y te mato ¿A quién vas a matar vos? Pedazo de feo Ah No sabe Ni barrio ¿A quién vas a matar vos? Tontito ¿A quién vas a matar vos? Escuincle Pero Sabés Sabés lo que sos vos, ¿no? Te lo habrás imaginado Vaya Vos sos un Idiota Vos sabés lo que sos vos, ¿no? Marriaban Rebochines Ah Vos Callate mejor Feo Vos callate mejor Debilucho Debilucho ¿Qué dice este? Zapato ¿Pero qué te pasa vos? Larguirucho ¿Qué habla, salchicha? ¿Viste cuando se ¿Qué me nombraste? ¿Cuándo se bardean los pibes? ¿Viste? Los blobochines Que se dice cualquier cosa El tipo Callate vos, viejo Pelado Y capaz que el chaval Era un machín Con pelo largo Yo tenía una sobrinita Amigo Que siempre bardeaba así Y de ahí salió Todo el cabeza de patada Esa Una vez Me acuerdo que la estaba Ahí jodiendo Y me decía ¿Y vos ¿Y vos sabés lo que sos vos? Un cabeza de silla Olvidate que me recaqué Agarré una silla Amigo Y se la partí en la palma Tres años tenía mi sobrinita Tenía digo Pero ¿Qué pasa? Era para práctica No me jodió más la pendejita ¿Qué playo? Le rompí los par de huesos Le rompí con la silla Mene Cabeza de rueda Le había contado A tu mamá Le decía Ah sí Le había contado A mi mamá La encerraba ahí En el ropero No, no, no Y empezaba a pegarle Con un palo Ah, regí Olvidate amigo Ahora Ahora La veo a mi permita Ahora la tengo acá yo Me decía Me decía Cabeza de pie sucio Ahora que tengo Molotovs amigo Olvidate La meto en el baúl Amigo Cuando yo empecé A comprar más larga Ahora que tengo un AK Me di Que le cuente a mi mamá nomás Es más Si le cuente Que me pongan penitencia A mi mamá ¿Sabés cómo la cago a tiro Con mi AK? Claro, claro Cortame la play Pum Olvidate Moquetazo Le cortan a supervivir Moquetazo Pum Molotovs Ahí Granada Su vieja Chupa pija Toma rey muchachos ¿Dónde están? Muchachos Estamos re dura Copa Leorina Están chapando Creo Ah, leorina Pantanex Orina Y el chupaberga Del juda Eh Ah, leorina Judío Exorcista Qué nombre de mierda Cuando me lo pongo a pensar Tu mamá Es una mierda De persona Al pedo Te transfirió Todo el olor a pata Heredado De generaciones Y generaciones Y si Ahí Mi tatarabuelo Era minero No, amigo Se está echando un cago Este ¿Cómo abriste esa puerta? Yo quiero cagar A ver Barra cagar Che Una guacho Leate Lo quemo guacho Muchachos Bueno Nos fuimos Vamos a agarrar ¿Cuánto agarramos? Vamos a secuestrar a 100 Che, pará Estamos mucho acá Ahí trajo auto Oh 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 Está todo roto Vamos a hacer una cosa Muchachos Toma Sandy Saco la caga Macho Par de guachas Par de escabio No vamos al yate Par de guachas Par de escabio Estamos tranca Filetita La cosa es ¿Vamos recontra Jugarreta Con René Todo ¿Cómo es la cuestión? Estamos bien Tenemos los autos justos Para por lo menos salir de acá Después agarramos en el garage De la retonda Pero nos vamos Che, pongan el arma Platinum Amigo De Platinum Estoy bien Estoy bien Platinum ¡Ay me Platinum! Ok, entonces ¿Dónde vamos a sacar los autos? Los autos que van por el agua Me refiero Al lugar donde sacamos los botes Que es el botedero Me dijeron que el Centor no va re bien Por el agua Me dijeron que tu vieja Va re bien por el agua ¿Sabes cuántas veces Nada con los peces Las pelotudas esas? No, a mí Ves que siempre te vas a la mierda Encima con mi vieja Siempre te va a la mierda Te cruzo y te matas Cuando tiren gases ¿Es todo eso? Cabeza de que sucio ¿Pero que es la poli O la vieja de Carlonga Que va a tirar gases? Bueno Vamos entonces a Va a tirar gases porque te va re muerta Vamos entonces a Vamos a ir sin renes a la mierda Vamos a agarrar un solo rehen compa Un solo rehen Así lo hacemos Lo deliramos hasta que venga la poli Vamos agarrado Se va a sentir re solo Lo deliramos hasta que venga la poli ¿Qué onda con vos? Toma con las zonas Pará, pará, pará ¿Qué onda como cabiza de mesa? Busquemos todo el rehen y lo descansemos una banda Escuchame mayoreza Agárrenlo Pero los demás vayamos a buscar las lanchas Para después justamente cuando lleguen a la playa Haya una lancha esperándolos Para que puedan llevar el rehen al chate ¿Me entienden? Vamos a buscar Vamos a hacer una cosa No, no, no Vamos a hacer esto Vamos todos para Para donde salen los barcos Y en el camino agarramos un tonto Pero escuchame No hay espacio Ah bueno entonces Vamos Vamos a la Vamos todos al garage de la rotonda Pero escuchame Con que uno solo vaya a buscar un rehen Y después lo traiga a la playa Ya está Si lo a poli no le va a hacer nada Porque tiene un rehen Con que un auto solo vaya Está todo chill Y lo trae a la playa Está todo monte chill ya bro Igual yo tengo que cambiar auto Amigo no tenemos ni auto Vamos, vamos What? What? Ese ruido amigo Era el cuda El cuda Que sacó la garcha El micrófono Perdón 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 No Esperen que está acá La mamá de Carlonga Amigo Te vas a la mierda amigo Te vas a la mierda Te vas a la mierda amigo Te vas a la mierda 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 Amigo Te vas a hacer el turbio Ese ruido amigo No quiero saber ni como lo hace Tan turbio que es Amigo el chabón se mete Enufla el dedo a la boca El chabón El chabón enufla Moja el pene Y lo empieza a sacudir Contra la verdad Amigo Sabes lo contenta Que debe estar mi mamá El chabón enufla Llamo a la vieja de Carlonga Y se rompe el peta Y aquí saca un chato rápido No amigo Nada No, pará, pará, pará Me da un asco terrible amigo No es hora de la paja bro ¿Eso es un tirapeo? Es tu mamá Carlonga La pucha madre No me la despego más Cállate camello de mierda Está re húmeda Camierda Tenemos todo para hacer el hackeo ¿No? El hackeo Ah, hay que combinar ¿No hay que oxígeno? Ah, cierto No sabía No sabía En el galpón ahí Hay tres Agarrote dos Yo de Moto Mel, muchacho En la moto de Mel, pa De Mel Patiño Pará, ¿cuántos tanques se necesitan? Dos o tres Bueno ¿Cómo vamos a hacer con el rehen? ¿Vamos a agarrar o no vamos a agarrar ninguno? ¿Vamos a agarrar uno y vamos a descansar? Sí, sí, amigo Ligate O si no dos Para descansar A uno y a otro no ¿Y qué se ve ese? ¿Qué se ve ese? Escuchame, escuchame Al que no nos descansamos Alguien tiene O sea, tenemos que ir a buscar lanchas Igual para llegar al yate Ok Dale, busquen Entonces vamos a hacer una cosa Mirá Subas a alguien conmigo Vamos a buscar los tanques de oxígeno Llevamos los rehenes al muelle o no? Hagan una cosa O sea, hagan una cosa Vengan cuatro conmigo Y los otros vayan Si querés en tu moto Y en otro auto Secuestren y nos esperamos Con las lanchas Ahí en la playa A la mierda Vamos a buscar los tanques Entonces Bueno, vamos ¿A qué auto me subo? Vaya Ustedes tres vengan Ustedes cuatro Los que sobran Subiste con arma a mano Por la duda, chico Ahí está Ustedes atrás Vayan a secuestrarnos Nosotros vamos a buscar los tanques De nafta De cosi Y vamos a buscar las lanchas Ok Entonces yo te hago Danos tiempo Vos vas a secuestrar A los dos rehenes Que van en el auto No, pero Yo estoy Ah, ok, dale Entonces Exo Estás ahí en el yugular Sin Con espacio, ¿no? Con espacio, ¿no? Ah, sí Para dos Yo en la moto Y los apunto ¿A quién se le escucha De hijo, hoy? Creo que al exorcista Damos un segundo Igual Igual Sí, pero si te sigue La poli Es un quilombo Ve yendo al galpón Es un quilombo Ah, está pasando nosotros Ah, ok Ah, ok Yo estoy con el exorcista Acá vamos a secuestrar Dos A dos pinposh A dos realitos del cielo Dos realitos del señor Te sigo, exorcista Allá viene uno, ¿eh? No, no, no No, no, no Cortadís Cortadís ¿Estás seguro? Debe estar en el gimnasio Boots Eh, sí, mejor no Buscamos otro No tiene ropa ¿Cómo tiré la puerta? WTF No, compa, agarre chicloso Uff, amigo Uff, amigo Es el oso Tremendo del dente Uy, un poli acá Izquierda, izquierda Ah, agarramos el poli A la mierda Vale Agarramos el poli No, no era un poli Igual era Estaba abandonado Igual pasó un poli Atrás Sí, sí, pero eso Agarramos el poli A la mierda WTF Vamos Dale, dale Va No, si son dos Ponemos uno de rollo Ya se listo No, no Por lo del poli No, por lo del poli No ¿Puedo decir que se ha resistido? No, no sé Pero Cuando Los poli Son medio poli Cuando agarras un poli Y polilísticamente Se habla Y polísticamente Te duelen la cabeza ¿No? Vamos a la vieja confiable Ahí a la tienda de ropa De la Bro Y no hay nadie acá ¿El meca? O muy jugado Amigos Que poca gente Hay Sí, hay poca gente ¿No? Vamos a los santos Bulto Fue Si hay pocos Los agarramos A la mierda Igual Si hay muchos También Estamos con acá Estamos con acá Sí, fue ¿Está así? No A ver Adentro No, adentro No, adentro no quisiera No, adentro no quisiera O choosing Que host Estamos yendo ahora Para las lanchas ¿Eh? Ehhh, ¿quien va hacer el robo? Aaaaaah. Ahora es simple, eh. Tienen que buscar el manitín de abajo. ¡Uhh, acá acá! ¡Ahhh la verga! ¡Ahhh, la verga! ¡Levantame la mano! ¡Levantame la mano! ¡Levantame la mano! Levantame la mano. Levanta la manito. Tenemos uno acá en la gasolinera. Voy para ahí. ¡Voy para ahí! Vení para acá. Con él no querés. ¡A ver, robero! ¡Vamos! Subiste al auto, subiste al auto, subiste al auto, pará, pará. Subiste al auto, cabeza de escuinkle. Testículo caído, dale. Bolsa de semen. ¿A dónde dijiste que había muchos? Está listo, no está suficiente. ¿Pero había más? Si hay dos, mejor, ¿eh? Si hay dos, mejor, ¿eh? Mira a la derecha. ¡Upa, upa, upa! ¿Estás seguro? ¡Hala, a ver! Se me quedan todos quietos. Se me quedan todos quietos. ¿Quién dispara? No están disparando, no están disparando. ¡Báyanse, sí, váyanse! No se tiroteen. ¿Nos tirotearon? ¡Subiste, subiste, subiste! ¡Subiste! ¡Pará! ¡Uh! ¡Me están cagando a tiro con un sí! ¡Ah! ¡Me sacaron un chaval! ¡Uh! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡No recagaron a tiro! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! Sí, sí, nos estamos yendo. Eres un kuruma negro, por la dura visión. ¡Por la dura visión! ¡Uy, la poli! ¡Te cae la poli! ¡Ya estaría! ¡No, váyanse, es un reenico. ¡Ufu, ufu, ufu, ufu! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, eh! ¡Me parece que eran los mismos todos! ¡Es una mierda que tan heavy, compa! Y eso que no le disparé en ningún momento, lo podía haber hecho mierda. ¡No, no, mal! El reen desapareció. Vamos sin ganas. ¿Seguro? Si no tienen chaleco, recuperen, eh. Che, sí, yo voy a necesitar, bol***. Y yo hasta botín necesito, estoy a mitad de vida. Sí, sí, hasta botín necesito, bol***. Creo que botín ya no hay en el galpón, eh. Yo tengo, yo tengo. Vamos al hospital rápido, bol***. Y te doy mi chaleco, si querés. Pero andaba allá. Bueno. Bueno, si pueden busquen dos chalecos y dos botis. ¿Qué tenemos botis? Acabamos de decir, ni chalecos ni botis. Ah, bien, 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 bien. Para, para que me voy poniendo uno acá por la derecha. ¡Te enojes! Ponete acá por la derecha. ¡A la mierda, bro! La lancha de atrás salió porque no la veo, eh. Sí, sí, salimos. Los esperamos ahí en la playa, gente. Ya tenemos las lanchas. Ah, no los veo. ¿Alguien tiene botis de sobra? Tengo yo. Anda a la playa y te doy. Perfecto. ¿Dónde están las lanchas? No los veo. Llegando a la playa. Ok. Pero salgí, ¿dónde estás? ¿Después del movimiento antes? ¿Dónde está el robo? Ahí, justo en el centro de la ciudad. Seguí, seguí, seguí vos. Boludo, los podía ver acribillados todos si quería, eh. Ni un tiro tiré. Ahí vale, cuidado. Estoy llegando ahí a la altura del yate ya, eh. ¿Te acompaño o yo voy directo a la zona robo? No, no, vení porque ellos son cuatro. Apuren, apuren, ya, apuren, apuren. Ahí está, ahí está. ¿Qué hago entonces? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A la playa, ya hay un helicóptero arriba. Ok, dale, dale. ¿Quién es el carro que está metido abajo del muelle? Eh, yo. Che, a la playa, al lado del Piat, me dicen, ¿no? Uy, están en un... Ahí está abajo del muelle, eh. Sí, sí, sí. Justo donde está el robo. Vení ya, vení ya. Vení, 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 vení. Vente aquí, súbete de acá. Baja por acá, baja por acá, boludo. Es que no sé por dónde bajo, oh. Pero no tendrías que venir. Acá, acá a la izquierda. Eh, cárgalos, cárgalos. Se ve. Copa, ¿dónde estás vos? Estoy acá, estoy acá, veo la lancha. ¿Es alguno de ustedes? Estamos acá. Espera, tengo apagada la lancha. Acá hay una lancha en movimiento. Ahí te vi, ahí te vi. Ahí te vi, ahí te vi. Sí, sí, sí. Trajeron los tanques de oxígeno de sobra? Trajeron los pares, me imagino, ¿no? Sí, los tres. Trajimos tres. Perfecto. Dejaste la moto, ¿por qué no la hundiste la moto, boludo? Es verdad. Dejame que la hundo. Espera, eh, espera, eh. Espera, eh. Escuchame, ¿vos tenés bote? Sí, yo tengo uno. Ahora... 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 Eh... Corran a su posición. Salche, negocias vos. Ok, ¿qué querés que negocie? Ah... Apenas sube el poli y le cortas negociaciones, porque no hay rehenes. Ok. Che, qué puto se rehenes, ¿no? Qué puto se rehenes, ¿no? Eh... No sé, desaparecía, pero bueno, no importa. No, igual... A nosotros nos acribillaron con... Con... Con SMG, boludo, eso es chupapene. Eh... Eh... ¿Cómo nos hacemos llamar acá adentro? Eh... Tengo los tanques de oxígeno, ¿a quién se lo doy? ¿Los tanques de oxígeno, a quién se lo doy? Toma, pará, toma. Sí, no, no, pero los nombres... Los tanques de oxígeno, ¿a quién? Perfecto. Ah... El... ¿Quieren que haga yo el robot? Eh... Si... Si, tenés capaz de nadar bien. Escuchá, girá por el bote y volvés. Eh... No, pará, miento. Eh... Tiene que ir alguien de la mitad. O Chiclo, o este... O el judío. ¿Alguien de la mitad? Judas, que es judío. Ok. Dígame, ¿viene a quién? Y se los parro. Estoy acá abajo. Estoy acá abajo. Dale al... Al Judas. ¿Qué cosa, qué cosa? Eh... ¿Te animás a buscar amuletín? No tengo ni puta idea de cómo es. Yo sé cómo es, eh. Si quieres voy yo. Si quieres voy yo. Si quieres voy yo. Bueno, pasa que vos estás abajo de todo. Ahí está el problema. Ay, ¿me van a ver o no? Pero... Que empiece ahora a hacerlo. Antes de que lleguen estos a ver cuánto van a tardar, ¿no? Sí, pero el policía lo va a ver. Bueno, sí, apóren. Apóren. Porque yo no veo el helicóptero. Dale, dale. Si lo... Si lo hace ya, llega. Vale. Le doy los tres. ¿Qué mierda hago? Dale... Dale uno. 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 que esté la poli ehhh como mierda subo por acá todo por la izquierda amigo a la derecha sale calafate chas ¿viste como llegué arriba? estoy en eso ojo no te caigas que hacemos ahí adentro roba dale abajo suerte compa dale compa la escuché tu madre ponete el tanque si si ¿tomaste? si bueno deseme suerte muchacho la suerte es para maricas éxitos corta ya llamémonos con nuestra primera letra el apodo más fácil así nos hacemos cagadas dale pa dale pa yo soy B subo oh aquí es una pregunta chelsea quien tiene un chaleco de más chaleco de más what the fuck me quitó una banda de chaleco Helicóptero encima de nosotros A ver, buscando maletín Ay, amigo, qué tarado que soy Cómo me quité así un ¿Cómo me pude haber quitado así un chaleco, amigo? Copo, sé que no puedes hablar Pero intenta darle Que ya tenemos a Lely Tranqui, tranqui, hasta que lleguen las lanchas ¿Alguien armó el porrito? Ya no, Helicóptero está hace un rato ¿Armas el porrito vos, eh? Amigo, ¿por qué no puedo agarrar ese? ¿Están todos en su posición? En su posición están porque están suponiendo Sí, yo estoy acá esperando a que llegue la poli Perfecto, mantenga posiciones y esperamos a L Dale Dale, maletín de mierda, agarrate Buscando maletín Es que lo tengo que encontrar, ¿entendés? Tengo que revisar mucho si encontrarlo Yo creo que me da el oxígeno O sea, ustedes que saben Confiamos en vos Dale ¿Cuánto están de oxígeno? O acá Dejalo que se concentre Debe gastar Amigo, dale, amigo Amigo, ¿en serio? Esto no puede ser más mierda Ahí está Pensé que me estaba muriendo ahogado, amigo No es usted Ya lo encontraste ¿20% tengo, amigo? No No puedo tener 20% amigo No me avisó nunca Dale Che, ¿cómo sé que ya tengo el maletín? Tiene dinero negro, fijate Dura bastante el tanque, ¿no? Ah, 10 minutos normalmente Ah, bueno Damos flama ¿Qué me hacen flashear, hijos de puta? No, no lo tengo No, no lo tengo, gente No lo tengo No se muestra No se muestra ninguno Ah, ahí está Ahora sí me apareció 50% exige No tengo Hay un montón de lugares Para revisar encima, amigo No te lo puedo creer Oh, tensión, 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 perra Mucha tensión, perra No No, ay, aquí veo uno Bueno, me lo salteó Fue ¿Te imaginas? Una mala leche Justo el que se salteaba Amigos, muy bug Manejar abajo Boludo, yo aprieto para la izquierda Y me muevo para la izquierda Y para la derecha O sea, es una bérgama Nadar Che, muchachos ¿Alguno tiene comida urgente? Uuuu, amigo Yo tampoco tengo comida ahora Yo no tengo Negativo Claro, es como lo del mouse Es como que si muevo el mouse Se mueve el PJ Dale, amigo, dale Tiene que estar por acá esta verga ¿Dónde está? No puede ser que me lo haya agarrado Qué boludo Me tiré de re alto No sabía que Que te quitaba chaleco Tirarte al agua De tan poquito Tampoco queda tan alto ¿Dónde hay otro punto? Acá, ¿ya pudiste hacer eso? Si no he dicho nada Es porque no Amigo Uh, allá Allá quedó uno Tiene que ser este, amigo Sí, sí, sí Dale, dale, guacho Crucen los dedos Tiene que ser este Tiene que ser este Tiene que ser este Tiene que ser este No What the fuck Uf Ahí hay otro, ahí hay otro Quedan poquitos ya, amigo Tiene que ser uno Este, sí, sí Este, este, este Este, este, este Ni uno ahí Allá Uff, está re escondido el hijo de puta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Era este! ¡Lo encontré! ¡Ven ahí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Oxígeno! ¡Uff! ¡Pasale! Amigo, estoy arriba de la superficie Oxígeno 0% O sea, lo encontré ¡Exactamente! ¡Pasale el dinero a... A C Ok Bueno, me posiciono mientras, ¿no? Dale el dinero y posicionate 800.000 tengo, casi ¡Para! ¡Eso soy yo! No Vos sos CH No, al revés No, no, no No, no, el CH no hace Ay, lo confundí, perdón ¿Cómo que M? ¡Para, para! ¿Cómo que M? ¡Para, para, para! ¿Cómo que M? El de la C Al CH ¿Cómo que M? ¡Ch, hijo de mil putas! ¿Cómo M? ¿Cómo M? México ¿Vos qué sos? Yo, yo, ¿quién soy entonces? Amigo, lo único que importa cambiar el nombre es a mí Ustedes, díganse Claro, boludo, eso es lo que le digo ¡Para, para, 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 para! Literario, díganle, no sé, algo así Ah, no soy CH yo CH es Joaquín, ¿no? Jeje Eh, sí, sí Jeje No me lo des a mí, amigo No Ay, Dios Bueno, vos Subí Subí el segundo Y se lo pasás a A Shampoo Igual me dio 782 pesos Y de Shampoo Nada, seguí soñando Que baje, Shampoo, boludo Porque si no me van a ver el pic De ahí Bueno, sí, boludo Vamos a hacer un pasamalo Eh, alguien ¿Puede ayudarme con esto? Necesito un auto ¿Qué? Ay, cierto Tomá Se me resbaló la de acá ¿Eh? Bueno Sí, sí, sí Cierto, cierto ¿Por qué no tirás un...? Pestañé, pestañé No, bueno ¿Dónde estás, Shampoo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te pasó entonces, amigo? Que pestañé Y se me resbaló el acá O sea, ¿no la tenés en el bolsillo? ¿En la espalda? Claro, no la tengo en la espalda Pero la... O sea, solo necesitarías un auto ¿No? Claro Sí, sí, sí Bueno, entonces Andá en una lancha y... Oh, no Muy jugado No llega ni en pedo, me parece No llega ni en pedo Shampoo, ¿dónde estás? Eh, en el piano En el piano ¿Qué piano? Vení afuera Eh, estoy afuera Estoy en el segundo piso ¿Puedo no estar jacuzzi? Estoy con los dos pajaritos enamorados acá arriba No, no, no Ahí va Arriba tuyo Eh, escuchá, judío Andate a donde se estaciona el helicóptero ¿Arriba? Sí, sí Ok ¿Tenés el dinero todavía vos o se lo pasaste? Uy, disparé sin querer ¿Quién tiene el dinero? Se lo pasé a... Shampoo Ya estoy donde se estaciona el helicóptero Yo tengo el pendrive rojo 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 Pásame el pendrive rojo Shampoo, Shampoo lo tiene Está listo Uh, la puta madre, si lo tengo ¿Cuándo me lo viste? WTF Boludo, me tire de un clavado Al agua para buscar eso Y me saqué casi la mitad del chaleco WTF Ya estoy acá, eh En la estaciona el helicóptero Dale Papu Gómez, dale que se gana, pa Ah, Mexi, ven acá Un segundo ¿Dónde es acá? Toma el pendrive Ahí lo agarro Estoy acá, burud No te veo, ¿eh? ¿Para qué me llamaste? Para explicarles algo, vení Con ese pendrive que te da Es para robar el human Esta puerta Los deja en el primer piso A la izquierda del todo Antes de la puerta Que le llega departamentalmente Porque esta Que es la que tienen que cuidar Va a la parte derecha Segundo piso ¿Qué pasa? Pasan por esta puerta Pasan esta puerta Y lo hacen mierda A Shampoo, a mí Y a Shampoo Así que Vos cuando viajes Te puyan mucho Y no podés bajar Te vas Vos lo mismo Ok ¿Y por qué no me voy a ver Así se bien Dónde es? Dale Eh, fíjate rápido O sea, yo me quedo acá Y... Ok, yo también ¿Y ustedes? Yo estoy en el tercer piso Acá está Shampoo Ah, yo puedo ir Puedo pasarme la mitad Eh, X, una pregunta Piqueado Esta esquina de aquí Solo la derecha Eh, izquierda y derecha Principalmente izquierda Porque derecha Va a estar controlada O sea, principalmente izquierda Pero andá alternada Si ya vean que entra Un ponete acá Primero en el mosquete Y seguramente van a meter Un ponete acá Ya se armaron ese De inicio me quedo aquí Eh, sí, yo me armaron por acá Acá sí De inicio me quedo aquí O sea, si ves que hay un mosquete O yo te creo que hay un mosquete Te cubres acá Ah, y no me muevo de ahí Y empezás a piquear el mosquete Y seguramente está acá Eh, a ninguno le quedó El chaleco de más, ¿no? No Ah, yo tengo uno Si querés te doy Eh, si podés ¿Dónde estás? El resto tuyo Al final me vine con tres chalecos Y antes de llegar al chat Y gateo Cuando terminen de ver Voy en las posiciones todos En la salche que es la innovación Salche, no No lees con la policía Entra Una pequeña charla Y cortas las innovaciones Y te vas Sí, 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 sí Tranqui Vienen Ahí vienen Todos en posición Todos en posición Ya mismo Estoy Estoy A la derecha hubo un bote X Creo que está a la derecha Mujete Veo en serio ¿Puedo abrir el fuego? Negativo ¿Qué dice? Tenemos que esperar que se romper negociaciones para eso No tenemos nada nosotros Para el chat O sea, literalmente el primer robo grande que hacemos Nadie entiende nada Yo no sabía ni cómo robar el tesoro El privata Cuidado con el sheriff No tenemos que esperar que se romper México, Galea, todo lo que veas Sí Y suerte, muchacho Igualmente Éxitos L, recuerda lo que te enseñó X, ¿ok? Sí, sí Sí, sí, si me arrugean tengo que subir de una El que un toque más difícil la tiene es aquel, el Carlonga Muy fachero el Edivala o no Uf, qué lindas que son, era Mirá, teta Ojo Está escuchando un poli Y ahora hay otro No sale más de mí Que usted me tenga que manejarme Ese es Dark Lord Ese pega ¿Puedo hablar algo? Llega En el piquete que tengo yo Sí o sí tengo que estar pegado contra el coso O puedo moverme Negativo Negativo No es pegado tan pegado ahí O sea, no sé cómo explicarte Necesito que te quieras Estar pegado como si estuviera Funciendo el músculo Q ¿No? ¿No? Tengo que estar Me pongo el pantalón Afigmo Sí, sí, sí Afigmo Sí, así Pero no te muestres mucho O sea, en la esquina Intenta acomodarte Y quédate quieta Ah, te sube el estrés Si tenés el arma en mano Tienes que hacerlo con el músculo, ¿eh? Tengo que hacerlo con el músculo Afigmo Ah, y eso es lo que estoy preguntando Sí, sí, te dije que sí X, creo que el sheriff es el de la mosqueta Ahí está la derecha, ¿viste? A ver Creo que se lo vi en la mano Hace un momento que se bajó Está en la parte frontal Por donde entramos Miento Dio la vuelta Esto aquí a la derecha Pegadito Seguro que es él Eh, aquí hay dos puntos 28, 27, 26 25, 24 23 No, no, no es 22 21 20 20 19 18 16 15 14 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 8 8 9 9 6 6 6 7 8 7 7 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 Nosotros acá abajo Suben, están acá, están acá Estamos todos intactos Eh, pasa un sheriff Eh, uno de los SPA por la izquierda Longa, subite Pasa uno de los SPA abajo Acá lo mataron Suave, suave, suave Ah Shit Situación, ¿cuántos somos? Amigo, le di en la capocha Tres creo, tres creo Como aquí tres Creo que nosotros tres nada más, eh, sí Yo estoy, eh, yo estoy Cuatro, somos cuatro Amigo, te juro por Dios que pensé que lo maté Cuatro, pendejo Acá abajo tenemos gente, estoy seguro ¿Cómo? Yo estoy, yo estoy Uno pasó, uno pasó por acá Yo estoy cubriendo la puerta Acá pasó uno, acá abajo Mexi, situación Ah, chupaj Sí, Mexi Te juro por Dios que pensé que... Puta, si no puedes volver y te cubrimos Tranqui, tranqui, tranqui ¿Abajo cómo está? ¿Abajo? Es Puelis acá Uh, a Vilchis A ver, a Vilchis ¿Abajo cómo están? ¿Abajo cómo están? Creo que... No, no, estoy, estoy, estoy Uh, sí, sí, mirá Ya fue, saqué en modo de mote, gente O más Están tirando acá, están tirando acá Eh, resten cinco por si acaso Soy yo que está aquí Sí, resten cinco, resten cinco cuando yo aviso Eh, cayó a alguien en la planta media No Entonces, no, pregúntale No, no Él, eh, se pasó por la puerta, creo que De la derecha De la derecha Uno puede venir a apoyarme, creo que tengo bastantes polis acá, eh Ah, ¿alguno puede ver o yo? ¿Dónde es? En mi pica, atrás de todo Pero al lado afuera Ah Saquen el modo de mote si quieren Ahí fácil, dos polis Ahí basaba, ya saben qué hacer Los que le dije, los que le dije, los que le dije Ahí en la puerta Chapó Me bajo un poquito el chaleco Cuidado No, es que literalmente la estrategia era esa Vení, vení, vení Teníamos que tener ese peak Y en el caso Abajo, abajo Tirate ¿Es un polis o no? Ah, no Era eso, si los polis nos arrullaban Nosotros teníamos que usar el ascensor y subir Uy, lo arrullaban Uy, no, pollo Bien, 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 bien Dale, dale, dale Sí, 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 sí Vamos, están todos arriba, están todos arriba Uy, dejamos un polisón Uy, alta perspectiva la de Vilche, amigo ¿Qué te iba a decir? Y era subir Pasa que yo subí y me lo crucé a ese que estaba regalado Porque no me había visto Pero, bueno, amigos Te juro que pensé que le apunté a la cabeza Cruyeron a la cabeza Uy, ¿se cayó? Ah, no Una chocolatita conmigo Quedan tres polis No, no, F, amigo, perdimos Quedan cuatro polis No, no, quedan todos los polis Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, perdimos, amigo, no matamos ni uno Amigo, hay siete polis ahí No, 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 sin 걸 No, 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 no yards Bueno, F primer robo grande, amigo. Es que yo escuché que dijera muerto uno, muerto otro, muerto otro. Pensé que habíamos arrancado a Repiola. Ahí hay uno muerto. O no, sí, eso es un poli muerto. ¿Qué hacen esos de ahí juntos? ¿Quién es eso? Ah, me están rodeando a mí, amigo. Quería presentar ya. ¿Quién tendría una bala en el chaleco? No, no, nos violaron, amigo. Nos hicieron un piso. Nos hicieron mierda, amigo. Fue el yate más rápido del mundo. Pero bueno, igual. Primer yate. No sabíamos ni cómo era el robo, imagínate. No, no, vamos a llevarlo como podemos para adelante. Y por abajo, por acá, ¿no? Bueno, vengan, por favor, acá. No, no, vamos a ver ya cosas. No sé No creo que nos O sea, si metemos un chamuyo No creo que nos puedan poner perpetuo No, ya están ocho Cinco arriba, yo tengo una acá conmigo Y vos tenés el último No, ya está Barca, ¿dónde estaba? No, no, ya está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que, ¿sabés quién en eso estaba pensando, boludo? Me parece que el próximo robo grande voy a ir con pistola, boludo. Porque la pistola está rotísima. Si ahí le daba con pistola no le erraba ni de onda, amigo. Yo con pistola de cerca... Estoy mucho más cómodo que con acá, boludo. Igual no vamos acá de perpetua. Muy difícil. Por más que la gente, que la policía sepa que la Cruz fueron los que mataron a Power y que vivíamos la rotonda, ya está, o sea, no estamos vestidos de la Cruz, ya no vivimos la rotonda, estamos vestidos de violeta, podemos meter cualquier chamuyo. Y más si me aceptan en A-Fax. Que no creo que me lo acepten, pero... Vamos, acércale a la ancha. ¿Ahí? Vamos, que me lo llevo. Uy, qué boludo, hay una baranda. Ahí, ahí. Vení por acá, vení por el medio. ¿Qué ahora hay otro? Vení, vení, no te vayas, no te vayas. Uy, lo están haciendo mierda. No, lo rebuyo. No, 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 no te vayas. Muy bastante. No, lo rebuyo. Ay, Dios mío. Ay, casi la queda. Ay, Dios mío, Dios mío. Me vas a matar, Jackson. Me vas a matar. Me... Tomo... No, pero, pero... No, más adelante, vamos. Yo puedo. Sí, lo logré. Entra otra más acá. Pero, ¿cómo nos rompiste? Rompieron el orto, toma de ahi amigo No, no, pero traiganlo como pueden Nos cagaron a ti Mételo nomas acá Dale vanon Uy, va a costar eh, pese al sheriff eh Dale Ay que boludo que es vano Súdase vano, súdase con fuerza Ahora hay que ver Porque capaz que una de esas me interrogan en toda la cuestión Me falta uno acá Creo que te hacen ahi un rey quilombo Hay diez batidos y somos seis personas Estamos llevando cuatro batidos nosotros ahora Seis polis sobraron Bajamos solo a dos amigos No me da cuenta Ahora le pido a Hanning si puede acercarse Con una patrulla o algo ¿Todo bien? Eh si, todo bien Todo bien tu popa Jaja xd A Fermo Para meter gente ahi Estoy yendo hacia el puerto Gracias Gracias Grae, siento que esta caerse ¿Puedes agarrar puertito por favor? Gracias ¿Como puertito? Fuertito Fuertito ¿Qué le pasó una tutuca? Tenemos Vargas ¿Como sabe que andamos comiendo tutuca gatos? ¿Como tiene que ver el día? No se vea ¡Pá! ¿Como tiene que ver el día? Si está batido Vargas ¿Dónde está? No tengo idea ¡Gracias!